¡Abrumémonos todos en la lucha fidelidad y salgan los pueblos con valor por la internacional! Buenas tardes, bienvenidos al Semanario Obrero, el informativo de la Unión Sindical Obrera Uso. A continuación, nuestros titulares. Se cae el proceso de levantamiento de fuero sindical contra dirigente de la Uso Cartagena, Joaquín Padilla. Sin embargo, Ecopetrol mantiene cinco procesos en su contra. Ministerio del Trabajo reitera acción preventiva contra gerente de la refinería de Barranca Bermeja por la implementación de jornadas de trabajo de 12 horas. Comité de reclamos de la Uso arroja resultados positivos a derechos que venía desconociendo Ecopetrol a trabajadores. Vigilantes dicen estar dispuestos a acudir a vías de hechos si Ecopetrol insiste en desmejorar sus salarios y contratar a través de Plataforma Pública de Empleo. Se realizó en Cartagena fiesta de aniversario número 94 de existencia de la Uso. Aquí comienza el Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. Se cae el proceso de levantamiento de fuero contra directivo de la Uso Cartagena. Sin embargo, continúa enfrentándose a cinco procesos más. En la actualidad se llevan a cabo simultáneamente cuatro procesos de levantamiento de fuero en contra de Joaquín Padilla Castro, secretario general de la subdirectiva de la Uso en Cartagena. En el día martes 14 de febrero, en audiencia pública, el juzgado cuarto laboral del circuito profirió en primera instancia un fallo a favor de Padilla Castro. Como es de esperarse, Ecopetrol apeló la decisión del juez trasladando a segunda instancia ante los tribunales este proceso jurídico. De los cuatro, uno ha fallado en contra en segunda instancia y otro a favor en primera. Se espera que para las próximas fechas se lleven a cabo las audiencias correspondientes a los procesos que continúan en trámite. Continúa la represión sindical por parte de Ecopetrol en la refinería de Cartagena. Se han dispuesto cadenas, mallas y candados con el objetivo de impedir el ingreso a ciertas áreas a los dirigentes sindicales de esta subdirectiva. Siguen los actos de saboteo al ejercicio libre de la actividad sindical en Cartagena por parte de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol. En esta oportunidad, con el objetivo de impedir el ingreso de los dirigentes a ciertas áreas de la refinería, se utilizaron cabullas, mallas y palos con los cuales atravesaron las cerraduras de las puertas de acceso. En un acto de colonización de lo que ya es territorio de los trabajadores, dirigentes y afiliados se dispusieron a abrir puertas y llegar gritando arengas hasta los rincones prohibidos de las instalaciones de Ecopetrol en esta ciudad. ¿Algún compañero que pase el carnet? De los compañeros que van a salir, ¿qué tiene su vehículo? ¿Quiénes tienen ahí su vehículo? Bueno, esto es una evidencia de que la administración de Ecopetrol... Viva, 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 viva. Viva, viva, viva. Viva, viva. Viva, viva. Fuera a la oficina de control disciplinario Ecopetrol. ¡Fuera! 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 ¡Atrás los procesos disciplinarios amañados! ¡Atrás! 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 ¡Viva la unión sindical obrera! ¡Viva! 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 En los próximos días, mayores serán las acciones de este sindicato para resistir y combatir esta actitud antisindical de la Administración de Reficar. ¡Viva la unión sindical obrera! ¡Viva! 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 ¡Os urina la escucha! ¡La unión está en la lucha! ¡Os urina la escucha! ¡La unión está en la lucha! Mucha atención porque el Ministerio del Trabajo emitió acción preventiva contra el gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Orlando Díaz Montoya, por implementar turnos de 12 horas. Por medio de una acción preventiva emitida por el Ministerio del Trabajo, fue notificado el gerente de la refinería de Barranca Bermeja, Orlando Díaz Montoya, por la implementación de jornadas de trabajo de 12 horas en turnos 4 por 3. En el inicio de la semana, los trabajadores de Servicios Industriales Balance fueron notificados por parte del jefe del departamento que, a partir del domingo 19 de febrero, iniciaban a laborar en turnos de 12 horas bajo el esquema 4 por 3. Como sindicato, actuamos inmediatamente en la medida que nos reunimos con BTH, Relaciones Sindicales y la Jefatura del Departamento de Servicios Industriales. Nosotros, como sindicato, orientamos a los trabajadores a que dejaran las constancias por escrito ante el presidente de Ecopetrol y ante los entes disciplinarios, como la Oficina de Control Disciplinario, el Comité de Convivencia Laboral, el Ministerio del Trabajo y la Procuraduría, donde se consta que los compañeros no están de acuerdo en laborar turnos de 12 horas. Esta acción preventiva es un resultado a las denuncias instauradas por la subdirectiva Barranca Bermeja. El Ministerio de Trabajo seccional Barranca Bermeja emitió un documento donde previene, de manera directa, al gerente general Orlando Díaz Montoya, que se abstenga, que se prevenga de implementar esas jornadas. Entonces, es así como este sindicato, de manera oportuna, viene defendiendo a los trabajadores ante la imposición de jornadas de 12 horas. Invitamos a todos los trabajadores que actualmente laboran de manera obligada, de manera impuesta, 12 horas, a que por favor se sumen a las orientaciones de este sindicato y dejen por escrito sus constancias ante el Ministerio del Trabajo. En la comunicación del 15 de febrero de 2017 enviada al gerente de la refinería, la autoridad competente advierte que hasta tanto no se culmine la investigación administrativa que cursa contra Ecopetrol, deben abstenerse de continuar con la implementación. Además, estipula que las jornadas de 12 horas afectan la salud de los trabajadores. Le sustentamos a la administración que los compañeros convencionales operadores de planta no estaban de acuerdo en elaborar en ese esquema de turno, ni mucho menos turnos de 12 horas. A lo que la administración contestó que era una directriz de la gerencia de la refinería Barranca Bermeja, en cabeza del gerente general Orlando Díaz Montoya, y que se debía implementar dicha medida. El secretario de Seguridad Social de la subdirectiva del puerto petrolero, Mario Lazo, sobre este hecho añadió que los trabajadores de servicios industriales radicaron en el Ministerio del Trabajo documento donde manifiestan no estar de conformidad con turnos de 12 horas. Actualmente, Ecopetrol no cuenta con un permiso donde permita implementar este tipo de jornadas, no solo por violación a la ley, sino por la afectación que tienen este tipo de jornadas en la salud de los trabajadores. Mayor tiempo de exposición a factores de riesgo, sustancias químicas, altas temperaturas, ruido, jornadas excesivas, exceso de carga laboral. Hacemos un llamado a la administración de Ecopetrol para que por favor suspenda esta implementación de turnos de 12 horas, mientras se resuelve la investigación que lleva el Ministerio del Trabajo. Cabe recordar que el año pasado el Ministerio del Trabajo formuló pliego de cargos a Ecopetrol por violar la jornada máxima laboral permitida de ocho horas. El Comité de Reclamos de la Refinería Barranca Bermeja, los árbitros y dirigentes de la USO sustentaron jurídicamente la ponencia en favor de los derechos de los trabajadores en relación al pago en tiempo y dinero que consagran los artículos 172 y 181 del Código Sustantivo del Trabajo. En cabeza del presidente de la USO Barranca Bermeja, Daniel Sosa, el Comité de Reclamos de esta subdirectiva arrojó resultados positivos en cuanto a 161 reclamaciones en favor de los derechos de los trabajadores. El Comité de Reclamos en sesión ordinaria profirió un laudo en el cual se benefician 161 trabajadores que habían inscrito la reclamación de pago retroactivo al 175% por trabajo dominical y festivo en los días de descanso obligatorio. Una larga jornada de deliberación sustentando jurídicamente casos en relación al pago en tiempo y dinero que consagran los artículos 172 y 181 del Código Sustantivo del Trabajo dominicales, la inspectora de Trabajo y Seguridad Social en representación del Ministerio del Trabajo acogió favorablemente la ponencia de los árbitros del abuso. Luego de surtir el respectivo debate jurídico por más de seis horas al interior del comité, el Ministerio de Trabajo finalmente avaló y acogió la ponencia presentada por los árbitros del sindicato, razón por la cual la decisión final de este laudo sale favorablemente a las pretensiones de los trabajadores y condena a Ecopetrol de que les pague de manera retroactiva un día de salario básico por cada domingo laborado, tres años atrás a la fecha en que escribieron la reclamación. El Comité de Reclamos de la Subdirectiva dice que es un avance importante en cuanto al reconocimiento justo de derechos de los trabajadores, por lo que espera que Ecopetrol se pronuncie a favor de ellos. Es un avance importante para los trabajadores donde se les reconoce este justo derecho, lo que sigue es la notificación de la decisión del laudo a cada reclamante o a través del apoderado judicial que ellos interpusieron para que les llevara esta reclamación al interior del comité. Y pues esperamos que Ecopetrol interponga el respectivo recurso de anulación, el cual será de conocimiento de la sala laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, en la que pues esperamos se pronuncie en sentido de confirmación y homologación del laudo arbitral que permita finalmente materializar esas condenas en favor de los trabajadores. Es importante indicar que los trabajadores venían recibiendo el 0.75% de recargo dominical y no el 1.75% como debe ser. Ecopetrol a pesar de que la ley siempre ha existido, siempre ha estado vigente, siempre optó por aplicar una y que exclusivamente el 0.75% de recargo dominical. Los trabajadores siempre reclamaron de que les asistía el derecho a que se les liquidara con el 175% del recargo y en esa medida se logra que se les dé la razón a los trabajadores y se les reconozca este pago con carácter retroactivo. La organización sindical sigue invitando a los trabajadores a denunciar sin temor alguno las prácticas de la empresa que vayan en contra de sus remuneraciones. Mientras tanto, el comité de reclamo seguirá en el desarrollo de sus propósitos, como lo son la reivindicación de derechos laborales. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos con más información. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Dispuesto a acudir a las vías de hechos, se encuentra el Gremio de la Vigilancia al Servicio de Ecopetrol, hasta tanto la Administración de la Estatal Petrolera no desista de las intenciones de desmejorar sus salarios. Los guardas de seguridad al Servicio de Ecopetrol, afiliados a la Uso, han estado durante más de un mes realizando una serie de protestas pacíficas con el propósito de exigirle a la Administración de la Estatal Petrolera que se respete sus derechos y su estabilidad laboral. Lamentablemente la respuesta que han recibido ha sido dos comunicados unilaterales, en donde además de bajarles el salario en un promedio de 5 mil pesos diarios, también se les notifica que la contratación futura se hará a través de la Plataforma Pública de Empleo, violando con esto los acuerdos realizados de manera bilateral con las comunidades del Magdalena Medio. Ecopetrol viene dilatando cada una de las reuniones que se han venido programando, el día de ayer se aplazó la reunión número 3, esta vez bajo la premisa de que necesitaban revisar nuevamente la tabla salarial que habían publicado 24 horas antes. Esta dilación pues lógicamente viene cansando a la organización sindical, viene cansando a los trabajadores, hemos venido enviándole el mensaje a Ecopetrol de que el desconocimiento con el que viene tratando este sindicato pues está agotando la paciencia a los trabajadores y que se hace necesario que se pongan pues serios frente a esta situación. Se hace necesario que la comunidad en general entienda esta lucha no como la lucha de un gremio en particular, sino como la lucha de los trabajadores contratistas de Ecopetrol por reivindicar sus derechos y lógicamente los acuerdos de toda una comunidad que ve la mano de obra producida en la industria petrolera como parte de la retribución por saquear sus tierras por parte de las multinacionales. Hoy el mensaje es a que las demás labores que Ecopetrol denomina no propias de la industria se unan a esta pelea. El tema no es simplemente salarial, es un tema también de desconocimiento de las comunidades, de la autonomía que ellos manejan, de los cupos de trabajo con los que ellos vienen de alguna manera rotando y brindándole empleo a los trabajadores de la región, el tema de inversión social, el tema de vidas. O sea, la problemática no es simplemente salarial y laboral, es un tema también social. El gremio de la vigilancia junto al abuso exige al presidente de Ecopetrol respetar los acuerdos del 2017 y mantener los salarios establecidos en la tabla salarial en esa fecha. Igualmente la realización de una reunión de carácter institucional en presencia de las comunidades en donde se aclaren las dudas y las inquietudes que existen en la actualidad. De no ser así, están dispuestos a acudir a las vías de ellos. Seguimos aún con las propuestas de diálogo, seguimos aún con una propuesta de sentarnos con Ecopetrol, de revisar las necesidades que ellos tienen, de escucharlos, de también hacer propuestas y de argumentar las mejoras que necesitan los trabajadores en el tema salarial. A continuación otros hechos que también son noticia en el Semanario Obrero. El viernes 10 de febrero se celebró en Cartagena con una fiesta de integración los 94 años de historia de la Unión Sindical Obrera. En el marco de este evento, dirigentes y afiliados conmemoraron las grandes luchas que a través del tiempo ha liderado este sindicato. 94 años cumplimos hoy la Unión Sindical Obrera, 94 años con una plataforma de lucha que representa la defensa de la soberanía nacional, la defensa de los derechos de los trabajadores y que hoy es una proeza en un país donde ocupamos el no muy honorífico lugar de ser el primer país donde se asesinan dirigentes sindicales. En la actualidad se está viviendo un momento histórico por la notable arremetida que tiene la Administración de Ecopetrol y que busca debilitar y acabar a esta organización. Sin embargo, para demostrarle a la alta gerencia de la Estatal Petrolera que lo que se pretende es continuar de pie y luchando, alrededor de 1.600 personas, entre trabajadores y familiares, vivieron un momento de esparcimiento que también fortalece. La fiesta significa el alboroso, la alegría, la conjunción de todos los sentimientos en que culturalmente se expresa. Y hoy la Unión Sindical Obrera, a través de esta fiesta, con toda la cultura, con todo el amor, con toda la alegría, expresamos desde el sentimiento del obrero petrolero lo que significa llegar a esta no despreciable edad, 94 años. Creemos que dentro de tantas adversidades y situaciones de amenaza por la privatización de nuestra empresa, también es importante generar espacios de integración, de diversión. Los trabajadores de estos escenarios también construyamos ideas para contrarrestar todas esas medidas que hoy amenazan a la empresa y a todos los trabajadores en general. Los trabajadores afiliados al abuso Cartagena no dudaron en agradecer la invitación a esta celebración. Como trabajador de la gloriosa Unión Sindical Obrera, me siento agradecido por estar compartiendo en este momento con mi esposa y junto a mis compañeros. Poder disfrutar de estos 94 años de gloria, de combatividad y siempre hay momentos para esparcirse, para disfrutar, estar tranquilos y disfrutar de una buena cervecita con los compañeros. Lo que se pretende es seguir sumando años llenos de lucha y victorias a favor de la clase obrera y empuñando con decisión las banderas en defensa de Ecopetrol como empresa 100% estatal y el respeto por el libre ejercicio de la actividad sindical, entre otros temas que buscan reivindicar los derechos del obrero petrolero en Colombia. Esperamos seguir organizando las bases, seguir demostrando a la administración que hay uso para rato, que solo hasta cuando la organización desfallezca, que no creo que suceda por estos tiempos, podrán salirse con su intención de privatizar la primera empresa del país. En el AUSO esperamos continuar con las banderas, con la aposta que Raúl Eduardo Maechas y un puñado de obreros valientes en la clandestinidad nos entregaron esta responsabilidad y hoy el compromiso de esta organización de continuar defendiendo el bien público que representa Ecopetrol para todos los colombianos y colombianas. Se cumplió en el Puerto Petrolero primer encuentro nacional Ruta de Articulación Interinstitucional para la Protección de los Territorios, Desarrollo de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el Estado colombiano. Se dio el primer encuentro nacional Ruta de Articulación Interinstitucional para la Protección de los Territorios, Desarrollo de los Acuerdos de Paz entre las FARC y el Gobierno Nacional. Ayro Quintero, del Bloque Magdalena Medio de las FARC, habló sobre este encuentro. Bueno, en los territorios hay varias amenazas. Para la implementación del acuerdo, la principal amenaza que tienen las comunidades es la corrupción. Pero para sus vidas, en este momento, el avance y la falta de compromiso del Estado para combatir las bandas criminales y el paramilitarismo que sigue amenazando a las comunidades en los territorios. En tal sentido, en una profunda responsabilidad histórica, hoy urge pensar de manera articulada en mecanismos que permitan construir estrategias en el ámbito institucional y organizacional para la protección de los derechos humanos y la seguridad de quienes se la juegan por la paz y la vida digna de las comunidades. Experiencias hay muchas en el territorio nacional, pero creemos que este evento ha de arrojar y ha de generar las herramientas necesarias para que surja el mecanismo que más se adecue a las condiciones y a las necesidades de cada región. El encuentro generó un espacio para presentar estas estrategias, reconocer las instituciones territoriales comunitarias, identificar sus mayores fortalezas, sus acciones para consolidar la paz y concertar los mecanismos de articulación entre organizaciones e instituciones de acuerdo a lo pactado en el acuerdo final de paz. Asimismo, se abrió un espacio para que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación, la comunidad internacional con presencia en Colombia, el gobierno nacional y el local conozcan las propuestas surgidas de este evento. El Magdalena Medio tiene 32 municipios y de los 32 solo fueron incluidos 10, entonces quiere decir que la inmensa mayoría quedaron por fuera. Nosotros estamos en cumplimiento de las tareas de la implementación del acuerdo y en esa tarea vamos a estar. En la búsqueda de la construcción de la paz se ha iniciado esta ruta para que la región del Magdalena Medio sea declarada zona especial y sea priorizada para establecer planes de desarrollo con enfoque territorial para iniciar prontamente el plan nacional integral de sustitución y todas las figuras contempladas en el acuerdo de La Habana. De esta manera llegamos al final. Gracias por preferirnos. Si quiere conocer más de nuestra actualidad sindical visítenos en la página web www.usofrenteobrero.org Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera. ¡Abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional!